Para ampliar el primer apartado, vamos a utilizar la presentación. Hemos visto que el universo es toda la materia y la energía que existe. Todo lo que conocéis es universo. Vamos a definir la materia como todo lo que ocupa un espacio posee una masa, tiene una forma, un peso, un volumen y que por lo tanto es observable y además medible. La energía se define como la capacidad de realizar trabajo, de producir vivimiento, de generar cambio. Además, hemos visto que una forma de explicar cómo se ha creado todo es a partir de un ser que tiene poderes infinitos. Es una cosmogonía. En las cosmogonías que hemos visto en clase, pues esta era la egipcia, donde se explicaba a través de dioses, como la diosa Nú, que formaba el cielo, o la diosa Sibu, que formaba la tierra. Otra que vimos era la maya y que como curiosidad, pues encontramos que nos habla del inframundo por primera vez. También habían dos dioses, Epeo y Kukumath, que son los que originaron todo. Respecto a los dioses griegos, pues hay Ong, también para explicar el origen de todo lo que hay en el universo. Por ejemplo, el dios Panku, el dios chino, que salió de un huevo y creó tanto el cielo como la tierra. Respecto al origen del universo, hemos visto que hay cuatro frases. La primera, la inflación, donde todo estaba en un espacio ínfimo. Esto es como decir que todo estaba concentrado en un punto del universo. Posteriormente, aparece la materia y la luz. Pero todavía no se han formado los átomos. Esto tiene que ocurrir en el tercer paso, que es la creación de los átomos, los cuales fueron helio-hidrógeno los primeros. Por último, se forman las estrellas y las galaxias. Hemos estado mucho tiempo observando el cielo. Aunque, sin embargo, ahora es donde tenemos el desarrollo tecnológico suficiente para crear incluso mapas 3D del universo. La parte más importante de estos telescopios es el espejo. Un espejo que tiene que estar muy pulido. No tiene nada que ver al espejo que tenemos en casa. Aquí tenéis cómo se está puliendo un espejo. Si miramos desde la superficie de la Tierra a un mismo punto del universo o desde un telescopio situado en un satélite alrededor de la Tierra, veremos que en este se ve con muchísima más definición todo debido a que el que está situado en la superficie de la Tierra se encuentra con la contaminación tanto lumínica como la contaminación del amor. Aquí veis varios telescopios que tenemos situados alrededor de la Tierra. Algunos, pues por ejemplo como Hubble es muy importante ya que incluso ha descubierto las galaxias más antiguas observadas hasta el momento. Como curiosidad, mirar qué velocidad lleva 28.000 kilómetros por hora. Tarda 97 minutos en dar una vuelta a la Tierra. Vamos a ver los componentes donde es importante resaltar que no solo están los conocidos, los planetas, los satélites. Vamos a incorporar nuevos componentes como es el gas del polvo, los cúmulos que son agrupaciones de galaxias o supercúmulos, agrupaciones de cúmulos y sobre todo radiación cósmica. Lo primero que vamos a ver son las galaxias que hemos dicho que contienen billones de estrellas. Además de estrellas tienen nebulosas entre ellas. Aquí veis los diferentes colores de las estrellas que nos indican a lo mejor pues su vida o su temperatura. Además de estrellas pues contamos con los planetas, los satélites, asteroides, cometas. Hay varios tipos de galaxias por la forma que vemos. Por ejemplo, aquí encontramos las elíptides. que tienen una forma de círculo alargada. Las lenticulares con forma de lenteja como esta lente que tenéis aquí o como las verdaderas lentejas. Las espirales que es la nuestra que tiene un bulbo, una parte central y unos brazos. y por último las irregulares que no tienen forma aparente. Además hemos dicho que hay nebulosas. Aquí tenéis imágenes de nebulosas que simplemente es gas, hidrógeno y helio concentrado en determinados puntos de las galaxias y que además tienen polvo. respecto a las estrellas hemos dicho que tienen luz propia son de hidrógeno y de helio son esféricas y que el color depende de su temperatura. Las más jóvenes suelen ser azules y las más rojas son las más antiguas y son las que menor temperatura tienen. Veis las dos características de las estrellas que vemos desde la Tierra o que consideramos desde la Tierra que es tanto su brillo como su color. En este caso 30.000 Kelvin es una temperatura elevada y corresponde a las estrellas que más temperatura tienen. Frente, si nos vamos hacia la derecha estaría el rojo que son estrellas que tienen poca temperatura. ¿Cómo se forma una estrella? Primero lo que necesitamos es que hayan nubes de gas y que esos gases se vayan concentrando en un punto. Cuando ocurre esto se produce una fusión nuclear y entonces el hidrógeno empieza a convertirse en él. Lo primero que hacen las estrellas es quemar el primer elemento el primer átomo es hidrógeno y el segundo que empiezan a quemar cuando se ha quemado el primero el hidrógeno sería el helio. Posteriormente las estrellas pueden formar una gigante roja. Aquí hay una simulación de lo que le ocurriría a la Tierra si nuestro Sol que es una estrella que podría formar esta gigante roja le ocurriera. Se acercaría demasiado. ¿Pero qué le ocurren realmente a las estrellas cuando van a desaparecer? Pues las estrellas pequeñas lo que les ocurre es que forman una nebulosa planetaria para desprenderse de las capas que tenían como si fuéramos pelando la estrella. Posteriormente queda una enana blanca y cuando termina ya totalmente de consumirse la energía se convierte en una enana neca. Las estrellas mayores son un poquito diferentes. Vamos a verlo en este gráfico. Una estrella masiva una estrella grande no formaría solo una gigante roja sino que formaría una super gigante roja. Para deshacerse de las capas que hemos dicho que le ocurre a la estrella mediana la estrella masiva la estrella gigante explota formando una super nova. Si al final el resultado que tenemos en la muerte de una estrella pequeña es que queda una enana blanca en las estrellas grandes puede quedar las estrellas de neutrones y también los agujeros negros. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!